Como ciudadana dominicana, pastora Glenis Lara, que le habla, licenciada en educación básica, ando con las misioneras que están aquí presentes y tenemos también a la misionera Ángela que está grabando este video. Estamos paradas aquí en Venezuela y pedimos porque ya hemos acudido telefónicamente a las autoridades competentes que creemos que han de ayudarnos a retornar a nuestro país porque tenemos familias, tenemos responsabilidades allá. Estamos en una situación difícil en la que nosotros estamos viviendo. Todo el mundo sabe el proceso que estamos pasando mundialmente con el virus. Y nosotros nos agarró la cuarentena aquí y estamos esperando la asistencia de nuestro país. Estamos aquí en el aeropuerto internacional de Venezuela que vinimos a quedarnos hasta que no nos ven a buscar porque no podemos retroceder atrás. Hay muchos guardias que no se pueden retroceder atrás por la interferencia del virus. Estar en un país donde no tenemos a nadie ni a nada no es fácil y ya nuestros recursos se han agotado. Es una urgencia. No podemos salir del aeropuerto por la razón que si salimos no podemos entrar. Y tampoco tenemos recursos para estar entrando y saliendo. ¿Listo? Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que este video sea de gran edificación para todos. Nos esperamos y contamos con su ayuda.